Y ahora prepara humor porque hablaron por teléfono Cristina Fernández y Michetti. Sí, quiero escuchar eso. Yo me pregunto si la conversación habrá tenido alguna traza de aquello que en su momento hablaron en el Senado. ¿Te acordás? Tenemos un par de minutos nada más inolvidables de Cristina Fernández hablándole a Michetti. Porque si no hubiéramos votado la nacionalización de YPF, hoy Vaca Muerte seguiría siendo de Repsol. Y esto nos costó críticas de ustedes diciendo que no respetábamos al mercado, que íbamos a alejar las inversiones de la Argentina. Y díganme, ¿qué inversiones trajeron ustedes y las inversiones que están haciendo las están haciendo en Vaca Muerta? Ustedes que nos decían que nosotros éramos los que espantábamos al mercado porque habíamos nacionalizado YPF, hoy son los que le dicen a todo el país, y Vaca Muerta, mira qué bárbaro. Bueno, es increíble. Solamente se puede hacer con un formidable blindaje mediático como el que tienen. No hay otra explicación para esto. Pero bueno, fíjense, lo que pasa ahora lo ocultan y lo callan. E inventaban cosas que no sucedían. ¿Y qué decía la oposición de entonces? Mire, pude rescatar un tuit suyo, señora Presidenta, el 10-11 del 2015, cuatro días, seis días antes del ballotage. Le abrí la Michetti, el 6 de noviembre del 2015. Dice, no hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora Presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a cuatro días del ballotage. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara, ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora Presidenta, se cansaron de mentirle en todo. A los trabajadores que no iban a pagar ganancias. A los usuarios que no iba a haber tarifazo. Que no iba a haber devaluación. Que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de seis, siete y ocho. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juegan contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman. Y luego la crisis se torna incontrolable. Auditoría política en tiempo real es lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación. La palabra justa y el tono justo. Porque posiblemente no haya otra forma de hablarle al poder real cuando hablas de saqueo, de trampa electoral en la mentira y después de cómo te meten la mano en el bolsillo. Pero fíjate la sabiduría de Cristina Fernández de Kirchner. Toma los últimos 30, 40 segundos, querido Sergio Altieri. Porque ahí les está diciendo algo que efectivamente ocurrió. Que la trampa mediática, es decir, el apoyo mediático, los iba a engañar también a ellos. Deduzco que por ahí pasaba. Y fíjate vos qué premonitorio resultaba esto. Que en las PASO sucedió lo que ya sabemos. Después vino la votación general con gente que fue duramente trabajada. Todos los que estaban con la baña, con la izquierda evidentemente. Es decir, cuando vos haces la suma de lo que le falta a cada sector, ustedes no pueden creer. Da 2.348.000 votos, pero no más menos. Da eso, da exactamente la suma. Julián, no podemos imprimir lo que tenemos de los votos. Una cosa interesantísima. No los voy a marear con los números, porque ya sabiendo el resultado, ustedes no van a tener que sacar cuenta. Vale la pena. Pero escuchemos eso que les decía en el final Cristina Fernández de Kirchner a Michetti. Estamos escuchando esto en función de que ayer hablaron preparando la transición. ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora Presidenta, se cansaron de mentirle en todo. A los trabajadores que no iban a pagar ganancias. A los usuarios que no iba a haber tarifazo. Que no iba a haber devaluación. Que jamás iban a ir al FMI. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juegan contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman. Y luego la crisis se torna incontrolable. Hay algo más que le dijo Cristina Kirchner a Gabriela Michetti. Sí, sobre ya un tema que a ella le resultaba aliviador de tanto que la han perseguido y hostigado. Ayer se cayeron dos causas más. Lo del GNL, por el cual le pedían el desafuero a Cristina Fernández de Kirchner. Mirá, las cosas que pudieron haber ocurrido en este país. ¿Pudo haber estado presa? Es insólito, es increíble, es inadmisible. Libertad para los presos políticos. Es lo que pedimos. Libertad para los presos políticos. No vamos a sobrellevar en nuestro afecto, en nuestro corazón, una buena Navidad si hay presos políticos. Quienes tengan que hacer las gestiones, quienes tengan que tomar la medida, es injusto. Todo el mundo sabe que es injusto. ¿Y por qué son presos políticos? Porque son presos por lo que piensan. Por eso están allí. Si no fueran acusados de kirchneristas, si no fueran kirchneristas, presumo, es decir, presumo que todos lo son, de tanto que se ha dicho, no estarían presos. Es sencillo el cálculo. Por eso son presos políticos. Porque están presos en función de lo que han pensado, de lo que han dicho o de lo que han hecho. De las cuentas que el establishment, por ejemplo, tiene con Amado Boudou, históricamente. Mirá el desastre que han hecho con Lancet. Vamos a hablar después con Miguel Ángel Fernández Pastor. Pero quiero compartir con ustedes, al momento en que Cristina Kirchner también interpelaba a Michetti por las bolsas de dinero. Usted misma, señora Presidenta, a usted le fueron encontrados en su casa bolsos con dinero. ¿Le llanaron su casa? Nadie le llanó su casa. Su empleada había dicho, por ejemplo, que presidían siempre, o se veía esos... Bueno, le digo, señora Presidenta, que esto pasó y hubo una causa judicial. Con otra causa judicial similar, la ministra Michelli renunció, fue juzgada, separada del cargo. Hoy lo menciona un dirigente social en un interesante artículo sobre la doble vara. Y este es el principal problema que tenemos, señora Presidenta. ¿Cómo vamos a creer si cuando es alguien de cambiemos, cambien el fiscal para que no moleste? Cerrar la puerta, nuestra cama es pena abierta, la locura apasionada del amor. Mientras un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, no me arrepiento de este corazón. ¿Podrá sacar algún disco, Michetti? Está cantando aquí, ¿cómo es que se llama la canción? No me arrepiento de este amor, yo insisto, quiero el... Se escuchan todo en la SID, en la FIP. ¿Por qué no nos pasan la escucha del diálogo donde ella a la otra le dice, bueno, coso, coso, ¿cómo se dice? ¿Cuánto hay coso? Bueno, nos vamos acercando a cumplir cuatro años exactos de este karaoke en el balcón de la Casa de Gobierno. Así es. El 10 de diciembre de 2015. Un rato antes, por primera vez, un presidente de la nación no juraba por la patria. Uno espera, claro que va a ser así, que un presidente vuelva a jurar por la patria y que el balcón de la Casa de Gobierno no sirva para Carabocca es absurdo. Son patéticos algunos finales, el de Carrió, el de Pichetto, el de Michetti. El de Michetti terminó con la exclamación de Macri, la perdimos por el camino. Y luego Macri dejándole el micrófono en la falta porque no sabía dónde ponerlo. Yo no vi esa imagen. ¿Vos te ves y la pueden mostrar? Porque quiero escandalizarme como me escandalizo cuando me lo cuentan. ¿Vos lo viste, Gustavo? ¿Cómo fue? Él no sabe dónde poner un micrófono. Mira, 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 mira. Y de repente aparece Michetti en silla de ruedas. Y entonces, mirando para la derecha, ponele el tipo, tira el micrófono en la falta de Michetti como depositando en una mesita lo que le sobra. Pero ni siquiera le dijo... Nada, 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 nada. Acá me lo está mostrando Fernando Borroni. Estoy mirando la imagen. Ahí está. La saludan a Michetti. Macri todavía tiene el micrófono. ¿O ya lo dio? No, ahí está el micrófono. ¡Es insólito! Es increíble lo que hace. Apoya la pierna, se le tira lo que hace. Mirá que tenía personas de pie y manos ahí como para... Ah, no, pero no lo puedo creer. Mostrame el replay de la jugada. Ah, no, es insólito. Macri abraza a una persona. Esa está aplaudiendo. Él tira el micrófono encima. Todo fue... La entrada de Michetti fue todo muy raro lo que pasó en ese momento. Fue muy extraño. Y no me extraña el voto en blanco de Michetti. Porque se viralizó también la imagen de que en el sobre donde votó Michetti o había una boleta de Spert o no había nada. ¿En serio? Estaba... 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 Tan blandito que... ¡No! 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 ¡No!